El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y la concejala de Educación, María Luisa Volumar, presentaron en la jornada del miércoles al alumnado y al profesorado del Centro de Formación de Personas Adultas, Formación Profesional de Adultas, EPA, las nuevas instalaciones del edificio Glorieta, resultado de la ampliación que se realizó en el inmueble para dotarlo de más espacio y medios destinados a la formación de los estudiantes de este centro. Entre los nuevos servicios que se ofrecen, Calvo y Volumar, destacaron la instalación de una sala con 15 ordenadores destinados a los cursos de nuevas tecnologías y otra con 8 ordenadores para uso exclusivo de todos los alumnos mayores de 19 años de este edificio. Asimismo, las instalaciones cuentan con una sala con capacidad para 36 pupitres y reproductor de vídeos. Hemos ampliado en el edificio, hay un anexo al edificio, se han ampliado dos aulas, una de toda de ordenadores, otra es una sala de conferencias que también se agasta para cursos, con todo remodelado de nuevas tecnologías. Luego tenemos también otra sala de siete ordenadores de la UCI, que eso es para los alumnos del edificio que cuando hay más instalación o quieren comentar cosas o sacarse cosas del ordenador, van ahí, tienen referencia a los del edificio. Y bueno, pues esto ha sido la amplia del centro, porque hasta ahora tenemos sobre unos 1.200 personas de alumnado que tenemos en el edificio. Y bueno, con esto pues parece ser que el edificio está mejor repartido y más comodidades. Luego también hemos ampliado las oficinas, que pueden controlar el edificio nuevo y el que tenemos, y está todo más controlado. Luego, pues estas obras se han hecho con la escuela-taller de albarillería, de pintura, y luego también los de carpintería. Aparte, el ayuntamiento ha puesto un dinero y luego con estos cursos que hay, pues han terminado de hacer todo lo que es la obra en sí. La obra se ha costado sobre unos 17.000 euros, y bueno, con esto creemos que el edificio pues está más que organizado y que tiene bastantes instalaciones de gente. Y bueno, pues decir que toda la gente que quiera apuntarse a todos los cursos que se hacen, que hay un montón de cursos, que bueno, pues que se pasen por el edificio y que pregunten. La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Segorbe ha llevado a cabo recientemente la mejora del firme del camino rural La Teja-Ámara, en su tramo que conecta con la carretera de Castelnobo, con una inversión de 9.000 euros, así como la contratación de un oficial y un peón de albañilería para tal fin. La actuación se ha centrado en el hormigonado de dicho tramo, por lo tanto, desde la Fuente de La Teja hasta Peñalba, todo el firme se encuentra en buenas condiciones, tanto para el tránsito rodado como para el peatonal, según puntualizó el concejal delegado del Área de Agricultura, Vicente Herbas. Al mismo tiempo, Herbas recordó que esta actuación se enmarca en el compromiso de la Concejalía de mejorar los distintos caminos rurales del término municipal y facilitar el acceso a los agricultores a sus parcelas. Además, este camino es muy utilizado como paseo por los segorvinos y se le conoce como una de las rutas conocidas como del colesterol. El Patronato Local de Turismo de Segorbe presentó en el CDT de Castellón la quinta muestra gastronómica de las setas, muestra en la que participan ocho restaurantes segorvinos hasta el próximo 27 de noviembre. Los restaurantes ofrecen menús degustación en los que el denominador común son las setas, apostando todos ellos por la calidad y con una horquilla en los precios de 30 a 35 euros, con platos tan atractivos como bacalao al horno con boletus, tosta de setas y gulas, lubina braseada sobre el guiso de setas y compota de tomate o sorpresa de croquetón de níscalos y fua. Son algunas de las sugerencias que se ofrecen en esta muestra. Presentación que contó con la presencia de Andrés Martínez, vicepresidente segundo, y diputado de turismo, Javier Simón como portavoz de los restaurantes y Miguel Volumar, gerente del Patronato Local de Turismo de Segorbe. Por orden de intervención, Miguel Volumar destacó que se trata de una muestra gastronómica totalmente consolidada, ya que es la quinta edición y desde su inicio han apostado por la calidad en sus menús, siendo este aspecto el éxito de las muestras anteriores. Volumar apuntó que desde el Patronato van a seguir apostando por la gastronomía, con acciones como son las jornadas gastronómicas del Alto Palancia en febrero, la muestra de la etapa en mayo, la feria del jamón y embutido, y la etapa coincidiendo con la celebración de la entrada de toros y caballos, y esta muestra de las setas en noviembre, así como la ruta del aceite que verá la luz en 2012. Estamos en un momento complicado, una difícil coyuntura económica. Cada dato que sale son datos peores, pero desde el Patronato Local de Turismo de Segorbe tenemos una cosa muy clara, y es que si hay un sector que ha aguantado la crisis que llevamos, aunque también han pasado dificultades, y si hay un sector que en el corto plazo puede generar puestos de trabajo, ese es el sector del turismo, y ese es el sector de los distintos restauradores de lo que es la provincia de Castellón. Segorbe, lo que es el escenario turístico, lo tiene hecho. Apuestas como reclamo turístico para atraer visitantes a Segorbe, y que puedan descubrir todos sus encantos, como son el conjunto histórico-artístico declarado VIC, o los seis museos y centros de interpretación. Para ello, el Patronato ha realizado un esfuerzo importante en la promoción de las mismas, editando más de 5.000 folletos de calidad y unos 3.000 carteles. Por su parte, Javier Simón, representante de los restaurantes participantes en la muestra, agradeció al Ayuntamiento de Segorbe el apoyo para llevar a cabo esta muestra. Asimismo, apuntó que estas jornadas gastronómicas se han convertido en una actividad fundamental en el mes de noviembre, y que se trata de menús muy elaborados, con novedades, pero sin perder la identidad y la tradición. Todos ellos elaborados con productos autóctonos, como el aceite de oliva, el jamón y los embutidos, o el vino. El noviembre es un mes dado para ello, es un mes en el que se dan las setas por nuestras tierras, donde hay caza, donde la actividad interior se fomenta porque la gente quiere otro tipo de destinos. Entonces, esta quinta muestra gastronómica de las setas, ya consolidada en años anteriores, es fundamental para nosotros, para mantener nuestra actividad y que nuestras empresas sigan funcionando. El vicepresidente segundo y diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, remarcó que la fusión de trabajo, ayuntamiento y empresarios es el ejemplo de trabajo que hay que dar en estos momentos de crisis. Al mismo tiempo, comentó que se deben aprovechar los flujos económicos del interior y Segorbe, como capital de la comarca de la Alto Palancia, es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Y resaltó que se trata de unas magníficas jornadas y dio las gracias a los empresarios por estas acciones. Gracias, os tenemos que dar nosotros, a los restauradores, porque seguís generando empleo, seguís manteniendo los niveles de empleo que otros sectores no pueden presumir. Martínez apuntó que el hecho de que en mayo de 2012 Segorbe vaya a contar con un hotel de cuatro estrellas será sin duda un impulso no solo nacional, sino internacional para el municipio. A partir de entonces Segorbe todavía será, que ya lo es, un sitio de referencia internacional con sus fiestas a las cuales acuden no solo turismo nacional, porque sabéis que para ser consideradas de interés turístico internacional ha tenido que hacer un trabajo con prensa especializada de numerosos países para atraerlos y ser suficientemente un motivo de atracción. No todos pueden presumir de tener esas fiestas tan importantes. Por lo tanto, ese nuevo impulso que se le va a dar con el Hotel Martín el Humano, con esa restauración de un espacio sensacional, yo tuve la ocasión de visitar las obras y que podemos ya tener a disposición del público en mayo del 2012 con Hotel Cuatro Estrellas, va a dar un plus a lo que ya viene siendo habitual en Segorbe durante los últimos años. Por último, Martínez explicó que dentro del plan marketing del patronato provincial, la gastronomía es un pilar fundamental y hay que potenciarla y ponerla en valor. O sea, todo el flujo comercial y en este caso el flujo económico que hagamos entre los vecinos de toda la provincia de Castellón o los vecinos de la provincia de Valencia que se puedan acercar a Segorbe es importante para mantener el nivel económico de lo que verdaderamente es importante en el día de hoy, que no soy yo, sino los platos que nos ha presentado nuestro concejal y nuestro presidente a la asociación son platos exquisitos, la boca agua se nos hace. La Asociación Santa Cecilia de Segorbe conmemora el próximo viernes y sábado el 50 aniversario de su fundación. Como así dio a conocer, Carlos Lafarga, director del programa Cita con la Música, vinculado con la asociación. La asociación de Santa Cecilia de Segorbe cumple en este año 2011 50 años y con este motivo del aniversario se van a realizar una serie de actos conmemorativos. El primero de ellos tendrá lugar el día 11 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, sede de la asociación y donde se encuentra la venada imagen de Santa Cecilia, donde tendrá lugar la presentación de un libro, un libro que va a recoger estos 50 años de existencia de la asociación. El libro que ha sido escrito por Magín Arroya Serrano, Vicente Martínez Moles y por un servidor de ustedes. Y cuenta con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, Concejalía de Cultura, Compromiso Social Bancaja y la Fundación Mutua Segórbida. En este acto se presentará el libro que viene a recoger esas efemérides y donde tiene un protagonismo especial las clavarias, damas y clavarisas que a lo largo de estos 50 años han estado presidiendo año tras año la celebración de la festividad de Santa Cecilia en la ciudad de Segorbe. Al día siguiente, 12 de noviembre y a las 6 y media de la tarde, en el Auditorio Municipal Salvador Seguí, se hará un acto público de homenaje a clavarias y presidentas de la asociación a lo largo de estos 50 años. En el mismo se les entregará un recuerdo a cada una de estas personas y cerrará el acto la Orquesta José Perpiñán de la Sociedad Musical. Indicarles que dentro del programa de actos relativo a toda la festividad de Santa Cecilia que organiza la asociación musical y la asociación de Santa Cecilia, el domingo día 27 tendrá lugar la misa en la catedral que este año contará con la presencia del señor obispo de la diócesis, don Casimiro López Llorente. La directora del Instituto Valenciano de la Música, Inmaculada Tomás, y el presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Josep Almería, suscribieron la pasada semana un convenio encaminado a recuperar y conservar los archivos de este movimiento asociativo. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana agrupa 534 sociedades musicales, muchas de ellas con una antigüedad superior a los 100 años, cuyos archivos documentales, fondos de música impresa y manuscrita, así como colecciones de instrumentos, constituyen una parte muy importante del patrimonio musical valenciano. El Instituto Valenciano de la Música y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana quieren proporcionar a las sociedades musicales, por medio de cursos y otras iniciativas, herramientas que faciliten la correcta conservación de estos fondos, así como su progresivo inventario y catalogación, a fin de que puedan conocerse y estén a la disposición de los investigadores. Para ello han puesto en marcha una comisión mixta permanente que se encargará de proponer a las direcciones de ambas instituciones las actividades necesarias para llevar a cabo los objetivos propuestos. Hasta el momento se han invertido cursos en Concentaina, Denia y Alicante, con gran asistencia de público e integrado en su mayor parte por gestores de los archivos de diferentes sociedades musicales. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana pondrá a disposición de esta comisión la revista Música y Poble para difundir y dar publicidad a las actividades que se lleven a cabo en este terreno. El Instituto Valenciano de la Música transcribirá y digitalizará las obras musicales de dominio público custodiadas por las bandas que la comisión mixta considere especialmente representativas del patrimonio, la historia y la tradición de cada sociedad musical y las pondrá a disposición del público a través de su página web. Asimismo, el Instituto Valenciano de la Música patrocinará o llevará a cabo grabaciones discográficas que recojan muestras significativas de ese patrimonio histórico para procurar su mejor conocimiento y difusión.